Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a... vamos a... vamos a... por la cuarta misión de... de... de Assassin's Creed China Eh... no, por la quinta, creo, perdón, sí Y... eh... nos toca correr, o eso creo Así que, vamos a correr Y mucho, eh... supuestamente aumenta munición de aro sonoro Seis minutos y medio tiene que tardar Let's go, a hierro Sin conocimiento, no vamos a parar, no... bueno, o eso vamos a intentar, no parar Venga Ahí, rápido Eh, cógelo Venga, uno menos, vamos Venga Aquí hay un Animus, lo cogemos Y vamos a... a... a por el Nota que está aquí Y lo matamos Bueno, eso lo aprendimos en el tutorial del vídeo anterior, ¿vale? ¿Cómo hacer eso? Simplemente es agachándonos Y endiñando, ¿vale? Vaya, hombre ¡Vamos! Let's go Joder, qué bueno, tío Vamos, vamos, vamos A ver si conseguimos La mejora A ver si conseguimos la mejora Vamos Eso es, saltando y al botón de... De ataque, ¿vale? Venga, seguimos ¿Eh? ¿Por qué? Ni idea Ni idea de qué ocurre ahí Pero bueno Vamos a intentarlo de nuevo A ver si puede ser No, no, no Nos dejan Vale Sí, 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 sí Nos dejan Vale, lo teníamos cogido ya Pero bueno, perfecto Ahí nos hemos dejado Un animus detrás Venga, coño Vale Vale, eh, bueno Es que no sé, tío Es que son mapas tan grandes Que como la vista Es una auténtica mierda Bueno, hay un animus Por si queréis Cogerlo Pero creo que no Tenemos que cogerlo Y volver Así que vamos a hacer primero La principal Que es menos de 6 minutos y medio O eso Vamos a intentarlo Aquí hay un animus Vamos Venga Seguimos Yeah El tiempo Pues no lo sé La verdad Si hemos podido conseguir Esos 6 minutos y medio Bueno Bueno, 5-11, ¿vale? No lo hemos hecho veloz, lo hemos hecho mediamente normal. Así que bueno, hemos aumentado la munición del dardo sonoro. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.